¡Hola! Les habla su amigo Pedro Millones, la nueva adquisición de la Arena Coliseo. Los esperamos en todas las funciones los martes y los domingos, aquí en Melanes 67. Ya regresamos para deleitarnos con esta tercera caída, que promete muchísimo. El dragón rojo manotea y le dice al referee, no me cuentes porque estoy jugando bebe leche. Por fin se anima, entra el cuadrilátero, el valiente se distrae pidiendo unos tacos de suadero. Dragón rojo lo madruga con patadas a la espalda. El dragón rojo le dice a Doña Cuquita, yo de lengua me echo tres. Dice Gerardo Corona que a él le gustan los de Tripita. Mientras tanto nosotros aprovechamos para invitarlo a que venga con nosotros a la Arena Coliseo Guadalajara. La mejor lucha libre del mundo, es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Medrano 67, zona centro de Guadalajara. Todos los martes a las 8.30 de la noche y también los domingos a las 6.30 de la tarde. Totalmente familiar señora, señor, tráigase al chiquitín para que disfruten de estos grandes gladiadores. En estos momentos se está haciendo la votación entre el hijo del fantasma y el último guerrero. Están viendo si la torta ahogada es más popular que la torta de tamal. Dice nuestro productor Suso G. Si él puede votar porque su credencial de elector es Terminación 03. Mientras tanto se reanuda la acción en el cuadrilátero. El último guerrero, Cuca el valiente, pero los referees no lo dejan meter. ¿Qué les pasa a estos referees? Vean nomás al hijo del fantasma, me lo avientan, pero lo receta con una patada al dragón rojo. Vean nomás cómo agarra a este, que es el último guerrero. Con los dos tiene de tijera, vean nomás cómo los avienta. Este hijo de fantasma cómo lo baja con unas tijeras. Sigue Goto, Goto lo baja, le tunde a golpes en la espalda donde le queden. Dice Goto, vean nomás, eso es lo que tenían que hacer. Bajar al hijo del fantasma, lo manda a las cuerdas, se voltean los papeles, le hace una quebradora el hijo del fantasma. Toma, Chango tu banana. Ya nomás cómo le da una patada al pecho y con eso tiene el fantasma, va a volar. No, siempre no, solamente suba la segunda cuerda para que la gente lo ovacione. Entra el último guerrero y la máscara. La máscara dice, escucha, escucha. Máscara, 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 le gritan toda la gente. Temedrano 67. Le dice el último guerrero, escucha, escucha. El dragón rojo le dice, no le hace. Yo aún así lucho, aunque solamente el niño que se está durmiendo. Venga a verme, vean nomás estas extraordinarias tijeras. Llega el dragón rojo, le hacen una quebradora. Con eso tuvo el dragón rojo. Entra Goto, le tunde de golpes. También trata de reaccionar esta máscara, pero no puede. Lo mandan a la cuerda, le da tremenda patada al rostro. Este Goto, vean nomás, no se deja, le dan tremenda patadota. Lo bajan, la máscara va a volar. No, solamente lo persigue y le dice, ¿a dónde vas papá? Le dice Goto, a mí no me interesas. Estás muy feo. Goto, estamos escuchando como la gente dice, lero, 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 cantinero. El valiente entra al cuadrilátero, Goto también. Toda la gente empieza a comenzar a gritar, valiente, valiente, valiente. A Goto le vale eso que diga la gente. Ahí va, este chaparrito. Vean nomás que ágil esa segunda cuerda. Se avienta mortal hacia atrás. Goto lo receta, pero lo agarran y me lo bajan al cuadrilátero. Vean nomás desde la tercera cuerda, lo agarra de tijera y baja al último guerrero. Lo mandan a la esquina. Vean nomás el último guerrero. Se hace solo la salida de bandera. Se hace solo una salida de bandera. Mortal hacia atrás. Hacia el último guerrero. Vean al valiente cómo se avienta ese mortal hacia atrás. Lo agarran espaldas planas. Uno, dos solamente. Goto y el fantasma. Vean nomás, se equivoca el fantasma. Goto aprovecha. Le empieza a hacer una especie de nudo al fantasma. Uno, dos, tres. Lo rinden. Los rudos ganan esta tercera caída. Y por lo tanto, los técnicos pierden esta lucha. Vean nomás cómo la gente se queda a caray. ¿Cuándo fue eso que ni lo vi? Todo fue muy, 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 muy rápido. Estamos viendo cómo estos referis le levantan la mano. Pero el último guerrero dice, yo no le agarro la mano a Goto. Se agarran aguamazos entre los dos. El dragón rojo trata de separarlos, pero no puede con Goto. Vean nomás cómo lo agarra. Manita de puerco y todo le hace. El último guerrero aprovecha que lo está agarrando. El dragón rojo y le tunde de patadas. Rodillazos, piquetes y pellizcadas. Soy Arturo Rivera, el micrófono indiscreto. Nos vemos la próxima semana. A nombre de mi compañero Suso G, productor. Nuestro director Enrique Martínez. Gerardo Corona en los controles. Y el rudo más rudo de todos, Sergio Chimal en las cámaras. Nos vemos a la próxima. Arena Coliseo, Consejo Mundial de Lucha Libre. La mejor lucha libre del mundo. La mejor lucha libre del mundo.